Reina Valera, del 1, desde el 1, 5, 1. Dice, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, y acá en el versículo 3 donde vamos a quedarnos, dice, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué les parece a ustedes que puede llegar a ser ser pobres de espíritu? ¿Se lo preguntaron alguna vez? ¿Sí? No me dicen nada, díganme. ¿Sí? ¿Qué les parece que es ser pobres de espíritu? ¿Cómo? Falta de fe, ¿qué más les parece que puede ser? Ambientos de Dios. Vamos a preguntarle, viene el Espíritu Santo y después viene Google. ¿Quién se anima a buscar en Google la palabra pobre? A ver qué definiciones tenemos. ¿Les parece? Algo así, ¿eh? Vamos a ver. Bien bíblico lo mío, ¿eh? Vamos a buscar en Google a ver qué dice. La definición, la definición. Esto no está saliendo de ningún lado, ¿no? Marcos, perdón, Marcos. Escaso, ¿qué más? Flaco, gracias. ¿Qué más? Necesitado. ¿Alguien tiene algo más? Guau, esa me gustó. ¿Escucharon todos? ¿La podés decir fuerte? Dejiste fuerte igual ya, pero un poquito más. Te sale natural, digamos. No tiene lo necesario para vivir. Y ser pobre de espíritu es que no tenemos lo necesario para vivir una vida en el espíritu. Y dice que son bienaventurados los pobres en el espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta es la parte por ahí un poco más difícil. Porque nos olvidamos que somos pobres de espíritu. Y nos solemos manejar como, no sé qué sería, ricachones del espíritu. No sé, como. Pero, ¿cómo? Sobrados en el espíritu, ¿no? Y esto nos lleva naturalmente a vivir una vida desconectada con el Señor. Y es ahí donde radica el problema. Al no reconocernos, ¿cuántos realmente se creen que tienen y que están capacitados espiritualmente para poder vivir? Lo voy a hacer distinto. ¿Cuántos viven todos los días una vida rica en el espíritu? Con sinceridad. No, ¿verdad? Y el tema es una cuestión de, ¿cuál es la palabra? Dependencia, sí. Pero a lo que voy es que entramos en una actitud de, me sale en negligencia, pero no. De autosuficiencia, de ignorancia. Esa es la palabra. Porque ignoramos muchas veces, no a drede, no a propósito, que realmente somos pobres de espíritu. Nos olvidamos que somos pobres de espíritu. Y pensamos que podemos andar por la vida sin depender de Dios y que nos vaya bien en las cosas que Él tiene preparado para nosotros. No hablo de un éxito natural, ¿verdad? No estoy hablando de un éxito natural. Estoy hablando del verdadero éxito, que es vivir una vida en plenitud en Cristo. Y esa es la cuestión de que nos olvidamos o ignoramos que realmente somos necesitados. Somos dependientes del Señor. ¿Qué es lo primero que solemos hacer? Me meto en el grupo. ¿Qué es lo primero que solemos hacer cuando tenemos un dolor de cabeza? Pastilla. ¿Qué es lo primero que solemos hacer cuando tenemos algún problema de relación con nuestra pareja, con nuestro hijo, con nuestros padres, con nuestros hermanos? Está bueno, porque a veces no hacemos nada. Es verdad. Fue buena la respuesta también, porque bueno, está bien. Él tiene el problema. Nos aburrimos. Jamala Pastor, esa es buena, esa es buena. Esa sale seguida. Sí, no, en serio, en serio, pero eso nos pasa a todos. Lo primero que solemos pensar es en quién nos puede ayudar a una persona. Cuando llegamos a un límite, ¿no? Bueno, ya está, vamos a hablar con Willy y Eric, porque esto no da para más. Pero fíjense, como en algo muy simple como un dolor de cabeza o algo tan complejo como un problema serio de matrimonio o incluso una enfermedad grave, nuestra primera reacción no es buscar a Dios. Y eso es algo que estamos queriendo recordar en Córdoba, sobre todo como casa, como familia Bufa les hablo. Es algo que con Cintia, con mi esposa y con Juan Bautista e Isabela, mis hijos, queremos como volver a vivir, de depender del Señor, todo el tiempo. El otro día hablaba con los chicos y les decía, miren, ¿vieron que hay una frase que dice, papá va a estar siempre con vos? No sé dónde salió esa frase porque está dificilísimo. Es de como medio Hollywood me parece, tal vez. Entonces le dije, papá no va a poder estar siempre con vos. Mamá no va a poder estar siempre con vos. Pero sí hay alguien que va a estar siempre con vos y es mucho más efectivo que papá y mamá. Y ese es el Señor. Pase lo que te pase, sea lo que sea, el Señor va a estar ahí con vos. El Señor va a estar ahí con vos. Pero no lo vivimos, ¿no es cierto? No lo hacemos. Y es así que perdemos nuestra vida de oración. Y orar se comienza, y este es lo básico del que quiero hablar de la oración. Este es el punto, este es el tema. Nuestra vida de oración comienza a transformarse en algo religioso. Donde yo oro si me toco orar en una reunión. Donde yo oro si estoy en una reunión y siento algo lindo y oro. O el pastor dice que oremos uno por uno, entonces oro. O incluso tal vez tengo una disciplina de oración, pero que se ha vuelto hueca, se ha vuelto algo religioso. Porque si yo realmente no me veo como alguien que es pobre de espíritu, no me veo como alguien necesitado, me empiezo a ver en la posición de que realmente no necesito orar. Entonces lo hago porque sé que como cristiano lo tengo que hacer o porque me conviene hacerlo, pero en realidad esa vida de oración comienza a ser hueca, comienza a ser vacía, comienza a ser... ¿A cuánto les ha pasado esto? No me dejen solo. Gracias. ¿Y nos olvidamos de qué es orar? ¿Qué recuerdan qué es orar? Hablar con Dios. Sin embargo, cuando oramos, como que empezamos a hablar de una manera que no hablamos nosotros. Cuando oramos nos ponemos como en una postura... Y si tenés un micrófono en la mano, peor todavía. Sale como más... Anacondia me sale ahí. Él lo hacía así porque él es así. Pero yo no soy anacondia. Pero, ¿no es cierto? Entramos como en una postura religiosa o... No digo que esté mal eso, no me malinterpreten. Pero lo estamos llevando a un lugar de que perdemos la esencia de lo que se trata. Lo llevamos a un lugar y que está bien que sea así, no me malinterpreten. Que es solamente cuando me arrodillo y junto las manos o cierro los ojos. Que está bien que sea así. Pero me pierdo todo el resto de lo que significa el privilegio de poder hablar con el Creador. Y que no se trata de un momento del día incluso. No se trata de un momento que solamente yo aparte para hablar con Dios. Y es ahí donde perdemos la conexión. Porque se trata de estar conectados con el Señor. Hablar se trata de conectar con la otra persona, de conocerla, de saber qué siente, de saber qué piensa, de sentirme escuchado, de escuchar a la otra persona. Es un ir y vuelta, es una relación, es una conexión, es un vínculo. Y perdemos eso porque imagínense con la persona que más aman si simplemente hablaran una hora al día. O una hora al día es un montón igual. 15 minutos al día donde esta persona se siente a escucharte y resulta que vos hablas durante todo el tiempo de corrido. Terminás, le das un beso y te vas. ¿Qué clase de conexión puedo llegar a tener de esta manera? ¿No es cierto? One way. Y nos olvidamos de lo importante que es la relación y es la conexión. Y esto es lo que más me gustaría que se puedan llevar. De que lo que encima, encima, la persona que más desea estar con nosotros es él. La persona que más nos espera para hablar. ¿Cuántos son papás acá o padres o madres? Él es un padre. Él es un padre y lo que más desea es estar conectado con sus hijos. Qué lindo es cuando se acerca mi hijo a hablar conmigo y a conversar y a hacerme preguntas y a charlar. Y realmente podemos tener una charla profunda. Y yo le doy consejos y al mismo tiempo aprendo de él. Pero qué lindo es cuando se establece una conexión. Y antes de que Jesús... ¿Cuántos creen que Jesús es pobre de espíritu? La difícil es esa, ¿eh? La difícil es esa. Porque él cuando habla de esto... Fíjense, ¿quién se va al capítulo anterior? Al 4, Mateo 4. ¿Quién me dice qué dice? Ahí apenas empiezan a leer. O el título. ¿Dónde era? ¿Lo podés leer el primer versículo, porfa? Ahí está. ¿Y se acuerdan de las tentaciones? ¿Y se acuerdan? La primera era la de comer, ¿sí? Él estaba ayunando y dice que un grosso encima. Después de 40 días tuvo hambre. Yo al mediodía nomás. Estamos en ayuno por la mitad, ¿no? ¿A cuánto les cuesta? Ey, 40 días y tuvo hambre. Bueno, se las dejo ahí. Dice que tuvo hambre y la tentación está re buena. Porque Satanás le dice, ¿por qué no convertís estas piedras en pan para comer? ¿Era pecado eso? ¿Cuánto se comieron un pancito en un ayuno? No levanten la mano. ¿Cuánto se comieron un pancito en medio ayuno? No, no, levántelo. ¿Era un pecado eso? Supuestamente no, ¿no? Pero fíjense cómo él, aún pudiendo convertir las piedras en pan y comer, que para mí, yo capaz que ni me hubiera enterado que era Satanás, que me lo estaba diciendo. Digo, ¿cómo no me ocurrió antes? Y convertía las piedras en pan. Pero yo creo que, teniendo en cuenta lo que... Porque también es un concepto religioso de lo que es pecado y no, ¿no? Tenemos muy claro las cosas que no debemos hacer, pero en realidad, ¿saben cuál es la definición de pecar? Errar al blanco. Entonces, pecar se trata de que yo no me estoy concentrando en dar al blanco. Se trata de que yo no me estoy concentrando en qué es lo que Dios espera de mí en este tiempo. Y cuando no estoy concentrado en eso y me desvío, ahí estoy pecando. No necesariamente hay que caer en una inmoralidad sexual. Es cuando yo no estoy haciendo lo que Dios espera de mí hoy. Entonces, Jesús sabía que tenía que ayunar. ¿Por qué? Porque es pobre de espíritu y dependía del Padre y sabía que en ese tiempo de desierto, él tenía que ayunar. Entonces, para él no era una opción un pancito. No, ni se le cruzó. Ni se le cruzó por la dependencia. Entonces, esto ya también es ir a otro nivel. Porque es más fácil, tal vez, depender de Dios cuando no sé qué hacer. Pero es... ¿Por qué? Porque no sé qué hacer. Entonces, digo, Señor, ayúdame. Pero es más difícil depender de Dios cuando yo creo lo que sé qué hacer. Y en realidad estoy pensando que un chapu hubiera dicho, me como un pancito, yo ayuné 40 días, estoy re fuerte, estoy re bien, estoy espiritualmente, estoy impresionante. Señor, te entrego el ayuno, piedrita en pan. ¿No es cierto? Piedrita en pan. Y hubiera estado todo bien. Entonces, es más difícil depender de Dios cuando creo que sé lo que tengo que hacer. ¿Y cuándo creo que sé lo que tengo que hacer? Cuando no me reconozco por el Espíritu, cuando no estoy dependiendo de Dios, porque no tengo un punto de comparación. Si yo no sé que el Señor me está pidiendo que ayune durante más de 40 días, yo voy a convertir la piedra en pan. ¿Por qué? Porque al no estar dependiendo de Dios, no sé lo que tengo que hacer. No sé lo que Él espera de mí. ¿Vos sabés lo que el Señor espera de vos en este tiempo? Preguntate, una pregunta personal. Es retórica, pero que se la respondan ustedes. Y sean sinceros, si no saben, es un buen comienzo para decir, Señor, me volví independiente y me olvidé que soy pobre de espíritu. ¿Qué es lo que espera de mí en este tiempo? ¿Qué es lo que espera de vos el Señor en este tiempo? ¿Lo sabés? ¿Qué es lo que espera de tu familia? Y no es con una actitud de condenación. Es como tipo un despertador. En ese sentido, decir, ¿estamos realmente viviendo lo que creemos? ¿Tenemos las bases para realmente vivir una vida de verdad? Algo que me parece importante de las tentaciones que está teniendo Jesús en el desierto, es que, sobre todo las dos primeras, parece que fuera la tentación de la de la piedra en pan y la segunda era la de que se arroje, ¿verdad? Se arroje desde un lugar alto. Pero las dos empiezan igual. Y lo que está poniendo en duda Satanás en ese desierto, dice, si realmente eres hijo, si realmente eres hijo de Dios, convertiste a la piedra en paz. Si realmente eres hijo de Dios, lánzate que te van a... Y eso es lo que nos pasa cuando nos volvemos independientes. Cuando dejamos de hablar con nuestro papá, nos olvidamos de quién somos hijos. Nos olvidamos. Nos olvidamos de quiénes realmente somos nosotros y empezamos a hacer cosas que no tienen que ver con nosotros. Por eso es bueno cuando alguien te afirma en lo que sos en Cristo. Que te hace acordar. Porque cuando el Señor nos hace acordar de quién somos, es fácil, tenemos de vuelta un punto de comparación. No podemos hacer justicia si no tenemos algo con qué medir. Y la medida de justicia es Jesús, es Cristo. Si no estamos conectados con Él, no podemos comparar lo que estamos haciendo. Y es muy fácil decir esto no está mal. Esto está bien. Y aunque los ojos de cualquier cristiano estén bien, si lo que Dios te está pidiendo es otra cosa y vos no lo sabes, no tenés cómo compararlo. Porque no hay una medida de la cual tomar referencia. Cuando nos acordamos de quiénes somos en Él, es fácil darnos cuenta de decir, ¿qué estoy haciendo? Esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué estoy haciendo en este trabajo? ¿Qué estoy haciendo? No sé. ¿Qué estoy haciendo en esta relación? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? No tiene que ver conmigo esto. No tiene que ver con lo que el Señor depositó en mí. Necesitamos despertar y acordarnos de que somos pobres de espíritu, de que somos necesitados, de que somos dependientes. Necesitamos, por ende, tener una vida de relación con Dios. Y esto es lo lindo de la oración. En Primera de Tesalonicenses 5.16 es el famoso pasaje que dice, Orad sin cesar. Y yo la primera vez que lo leí decía, uh, está re difícil yo, no paso ni cinco minutos a veces orando. Pero este orar sin cesar tiene que ver con una vida de oración. Una vida de oración no necesariamente es estar cuatro horas arrodillado en tu cuarto. Una vida de oración es una vida de conexión con el Padre. Vos podés estar orando las 24 horas. Conectado con el Señor, estudiando, trabajando, haciendo lo que estés haciendo. Es una vida de conexión y a eso nos está llamando el Señor. A tener una vida de conexión con Él. Y que, de verdad, dependamos de Él. En cada decisión que tengamos que tomar, lo primero que se te cruce, Señor, ¿qué tengo que hacer? Tengo dos ejemplos. Uno súper tonto, que es el mío. Y otro que está re bueno, que es de otra persona. Estaba en mis épocas de estudiante. Bueno, tengo 25 años ya yo. Y, no, mentira, eso fue un chiste. Mis épocas de estudiante hace más de 20 años atrás. A ver, digo, ¿tanto? Bueno, no, tanto no. No importa. Nada, nada, un poquito menos. Me habían dado un ejercicio que no me salía. Era súper difícil. Entonces le dije, Señor, no sé cómo hacerlo. Ayudame a hacerlo. Soy músico. Lo escribí y lo presenté. Y, de verdad, no me salía. En serio, no me salía. Y cuando lo presento y lo corrige el profesor, que era encima de los más exigentes de la universidad, me dice, me puso, bueno, ¿cuál es la nota más alta acá? ¿Un 10? ¿Un A? ¿Un 100? Y me dice, pero tengo una sola crítica que hacerte. Me dice, yo me quedé así como, ¿qué le digo? Está demasiado perfecto, me dijo. Había sido de verdad, no me salía. No es que fue mágicamente, pero oré así y empezó a fluir. Es el ejemplo tonto, ¿no? Es el ejemplo tonto. Y el otro es de una amiga que su esposo no estaba y se empezó a sentir muy mal. Fue al médico. Y el médico le hace unos estudios y le dice, tenés todo el útero tomado con cáncer. En los análisis salía todo negro el útero. Y entonces, dependencia del Señor. Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor dijo, no digan nada a nadie. Esto fue para ellos, ¿verdad? No estoy diciendo que esto tenga que ser así. Y oren durante una semana. Así fue que hicieron. No dijeron nada a nadie. Y se pusieron a orar. La estrategia en ese momento para ellos fue no digan nada a nadie para que no se esté declarando esta enfermedad sobre tu vida. Sino que no crean lo que el veredicto, el diagnóstico, gracias, lo que el médico decretó sobre tu vida. Ahora, no dejen que eso tenga más valor que lo que mi palabra dice de tu vida. Y eso fue lo que creyeron. No dijeron nada. Y oraron durante una semana. A la otra semana van a otro médico para hacerse de vuelta a los estudios, porque no le iban a pedir el mismo estudio al médico que ya habían ido. Y cuando le hacen los estudios aparece completamente limpia, sana. Se dan cuenta que el otro era una pavada, ¿no? Ok. Era tonto, era tonto. Era un ejercicio. Pero digo los dos ejemplos porque ser dependientes no es en lo que sea difícil. Sino que es en todo. La dependencia es en todo. Pregunto de vuelta. ¿Jesús era pobre de espíritu? Sí. Él dependía del padre. Él dice que él hacía lo que veía ser al padre. ¡Wow! Y lo pone de una manera tan simple. Porque es simple. Es fácil. Es una carga, como dice él. Mi carga es ligera y fácil de llevar. Es una carga. No deja de ser una carga. Pero hay siempre un trabajo. Pero podemos vivir viendo lo que el Señor quiere que hagamos. Y nosotros, ah, el Señor quiere que haga esto. En este día voy a hacer esto. Tengo que llamar a este. O va a venir tal persona a donde yo trabajo y le voy a hablar de vos. O le voy a dar esta palabra. O no. O para mi vida, con mis hijos, con mi matrimonio. Es tan simple y tan poderoso en el mismo sentido. Con la misma intensidad. Súper simple y súper poderoso. Y por último, quería compartirles Lucas 5.16. Que es esto mismo. Que Jesús. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Alguien lo puede leer? Dice que Jesús se apartaba frecuentemente para orar con Dios. Jesús. ¿Cuánto más nosotros? ¿Lo tenés ahí? Lucas 5.16. Mira, así va el desierto encima. Un capo. Un capo. Porque él ya sabía lo que había vivido en el desierto. Porque aparte, acuérdense que cuando Jesús fue al desierto, no sé si lo leímos, pero dice que el Espíritu lo llevó al desierto. No es que él fue al desierto. Pero el desierto es un lugar de dependencia. En el desierto no tengo nada. ¿Dónde se iba a orar Jesús? Al desierto. Necesito saber que no tengo nada. No puedo hacer nada por mi cuenta. Amén. ¿Me dejan orar? Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Papá. Y yo te pido que vos estés sellando esta palabra en nuestros corazones, Señor. Volvé nuestros corazones pobres de espíritu. Así que nuestra mente se acuerde todos los días que somos pobres de espíritu. Y que si no dependemos de vos, Señor, comencemos a tomar decisiones equivocadas, decisiones cerradas. Que por más que en el momento, o a la larga incluso, parezcan tener éxito natural, no estamos dando a blanco, Señor. Y lo que más amamos es hacer tu voluntad, Señor. Amamos hacer tu voluntad. Vos sí que sabes eso, Señor. Y de eso creo que si estamos acá es porque tenemos certeza todos de eso. Que amamos hacer tu voluntad, Señor. Amamos hacer tu voluntad, Señor. No hay nada que nos guste más que estar en el centro de tu voluntad, Señor. Porque como hijos lo que más nos gusta es que vos estés contento con lo que hacemos, Señor. Amamos hacer tu voluntad, Señor. Enseñanos a hacer tu voluntad, Señor. Enseñanos a conocer tu voluntad, lo que vos pensaste para nosotros en el día de hoy. Lo que vos soñaste para nosotros mañana en la mañana cuando nos despertemos. Que podamos de verdad vivir lo que creemos, Señor. Que podamos de verdad tener la efectiva simpleza para poder hablar constantemente con Dios, Señor. Que el diálogo y la voz interna no sea con nosotros mismos, Señor. Que el diálogo y la voz interna sea constantemente con vos, Señor. Redireccionamos, Señor. Dentro nuestro la voz que habla con nosotros mismos, las direccionamos, Señor, para hablar con vos, Señor. Todo el tiempo. Que sea una conversación con vos, Espíritu Santo. De revelación. Para conocer tus pensamientos. Para conocer tu voluntad. Para conocer lo que vos esperás de nosotros. Y para conocernos a nosotros mismos, Señor. Para saber cuál es la identidad y el nombre que nos diste. Para poder caminar, Señor, por sendas derechas y de justicia, Señor. Sabiendo que estamos caminando en tu voluntad, papá. En el nombre de Jesús. Y si vos deseas esto, yo te pido que ahí mismo donde estás, hables con Dios. Hacelo. Si querés hacerlo en voz alta, en voz baja, en tu interior. Pero si de verdad este es un clamor tuyo, hacelo. Hacelo. Que el Señor ponga el recuerdo para hacerlo. La alarma que suene todos los días. Pedile que te haga acordar de la necesidad que tenemos de Él. Que te haga verte todos los días necesitada, necesitado. Y que podamos vivir una vida en el Espíritu de verdad, Señor. Sin llevarla a un lugar religioso. Sin llevarla a un lugar que no tiene que ver con vos, Jesús. Con lo 100% Dios y lo 100% humano que sos, Señor. Eso queremos vivir. No queremos vivir nada que no sea verdadero, Señor. Queremos vivir tu presencia en nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro liderazgo, en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Queremos vivir una vida llena de tu presencia, Señor. Para sanar la tierra. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Mientras Chapo compartía, yo podía escuchar una pregunta. ¿Cuál es mi percepción de Dios? Pregúntate eso. ¿Cuál es tu percepción de Dios? ¿Cómo ves a Dios? Porque hay personas que probablemente no tienen una percepción de Dios porque no han tenido una experiencia con Dios. En el momento en que una persona tiene una experiencia con Dios, su percepción con Dios cambia completamente. Se le hace, se le da una revelación a esa persona. Cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos el mensaje, probablemente muchos de nosotros no lo podamos entender o no lo podamos asimilar. Pero es porque nuestra percepción de Dios no ha ido tan profundo. Cuando uno se acerca a la palabra, cuando uno lee, ¿cuánto le ha pasado que leen un versículo y no entienden qué es lo que están leyendo? Porque nuestra percepción de Dios en ese momento no ha ido tan profundo. No significa que no haya profundidad en el versículo. Significa que nuestra percepción no ha ido profundo. Significa que no le hemos dado de pronto el tiempo para meditar lo suficiente. Y mi oración en esta noche es que cada uno de los que estamos acá nos vayamos de este lugar con una percepción de Dios diferente. Que podamos irnos de aquí diciendo hoy entendí algo que no había entendido. Hoy pude recibir algo que no había recibido. Yo sé que hay personas que nos están acompañando hoy por primera vez y están en este lugar. De pronto nunca has venido a la iglesia y yo quiero que tú simplemente en tu mente, ahí donde estás, no pongas de pronto bloqueos ni nada. Sino que puedas recibir lo que está sucediendo en este lugar y te vayas de este lugar bendecido. Porque cada vez que se suelta una palabra desde acá es para bendición de la iglesia. Entonces cuando tú bloqueas probablemente estás bloqueando algo que Dios quiera hacer en tu corazón. Y mi oración es esa, que podamos irnos hoy con una revelación diferente. Y yo me pongo a pensar cuántas veces y le pido perdón a Dios, cuántas veces yo he asimilado la palabra de Dios como algo superficial. Cuántas veces hemos venido a la iglesia, cuántas hemos hecho cosas para Dios, pero sin entendimiento de lo que estamos haciendo. Sabe que el mundo tiene su revelación, pero Dios quiere revelarte su reino. Y para eso venimos acá, porque somos humanos y todo lo asimilamos humanamente. Pero hay un momento donde Dios quiere hablarte y para eso tienes que activar tu espíritu. Para poder recibir una revelación de Dios. Dios quiere hablarte, de eso no hay duda. Pero la pregunta es si tú estás dispuesto a abrir tu entendimiento y que Dios se desate en espíritu en tu vida. Para que ya no seas simplemente una persona que piensa naturalmente. Sino que tu espíritu sea activado para lo que Dios quiere darte y para lo que Dios quiere revelarte. El cristianismo se trata de una revelación, Jesucristo. Mientras tú tengas la revelación de quién es Jesús, esa es la mayor revelación que tú puedes tener. De quién es Jesús y quién eres tú. Son dos revelaciones tan importantes. Y por eso es que en este momento si pueden pasar los elementos, vamos a celebrar la cena del Señor. Porque en el momento en que Jesús, yo creo que de alguna forma tú puedas transportarte a ese momento donde Jesús está. Antes de ir a la cruz, horas antes de ir a la cruz a morir. Se reunió con todos sus discípulos, con los más cercanos que él tenía. Y cuando él se reunió con ellos, se reunió en una mesa. En una mesa donde en esa cultura la mesa era la parte más íntima en una relación. Tú no invitabas a la mesa a cualquier persona. En ese momento los discípulos entendieron que ese era su maestro. Y había una intimidad tan cercana. Ellos vivían una intimidad tan cercana con Jesús. Y Jesús en ese momento les enseña algo que ha resonado por miles y miles de años hasta hoy. Y les enseña y les dice. Cada vez que ustedes se reúnan, yo voy a morir en la cruz. Pero ustedes van a inmortalizar este momento. Este momento se va a celebrar. Celebrar, ¿quién celebra una muerte? Bueno, solo Jesús puede celebrar la muerte. ¿Por qué? Porque cuando celebramos la muerte de Jesús. Estamos celebrando que la oscuridad y las tinieblas ya no tienen influencia sobre tu vida. Que el diablo ya no tiene influencia sobre tu vida. Porque él fue derrotado en la cruz. Cuando celebramos la muerte de Jesús. Estamos celebrando la vida de Cristo en nosotros. Y a través de nosotros. Si ve, nosotros los cristianos no somos cristianos y hacemos cosas para Dios. No tanto eso, sino que hacemos cosas. Dios hace cosas a través de nosotros. Esa es la vida cristiana. Dios haciendo a través de nosotros. Entonces cuando celebramos esto. Estamos anunciando su muerte. Estamos proclamando. Estamos predicando. En este momento usted al tomar el pan y al tomar el vino. Usted está anunciando. Usted está predicando. ¿Sabe a quién le está predicando? ¿Sabe a quién le está enseñando? Al infierno mismo. El infierno está retrocediendo. Yo le aseguro que en este momento. Mientras celebramos esto. No hay ninguna influencia demoníaca en este lugar. Yo se lo puedo asegurar. Que la santidad de Dios está sobre esta casa. Sobre este momento. No hay cabida para el diablo. Cuando celebramos la muerte del Señor. Y tomamos los elementos. El diablo tiene que huir. Porque ya la victoria la estamos proclamando. Que no hay oscuridad que pueda venir sobre tu familia. Sobre tu vida. Sobre tus finanzas. Sobre tu cuerpo. Sobre tu mente. Sobre nada de lo que está en tu vida. Y lo que tú haces diariamente. No hay influencia del diablo. Estamos predicando. ¿Y sabe qué es? Usted de pronto ha querido mandar a alguien para el infierno. Bueno, este es el momento de mandar al diablo para el infierno. Él es el que tiene que estar en el infierno. Usted le está diciendo. Devuélvase de donde vino. Lárguese porque aquí no tiene cabida. Estamos predicando. Cada vez que tomamos la cena del Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie. Y entendamos la revelación de la importancia de este momento. Quiero que sepa que este momento. No es un momento ritual. No es simplemente algo simbólico. Estamos celebrando. Que un día. Un Salvador. Donde fue a la cruz. A morir por tus pecados. Para darte vida eterna. De que tú ya no eres un ser. Un ser mortal. De que cuando aceptas a Jesús. Hay inmortalidad. Y hay eternidad en tu corazón. Y tienes lugar con Jesús. En el cielo. En la eternidad con Él. Esto no es un momento. Para pasar por encima. Esto es un momento. Donde le podamos pedir a Dios. Que nos revele. Señor revela. Dígale ahí. Señor revelame. La importancia. De este momento. De participar. De este momento. Señor revela. Dice la palabra. Que la noche. En que Jesús. Fue traicionado. El Señor Jesús. Tomó el pan. Y dio gracias a Dios. Por ese pan. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Por ese pan. Porque ese pan. Representa ese cuerpo. Que fue sacrificado. Por ti. Por mí. Dele gracias. Y dice. Este es mi cuerpo. El cual fue entregado. Por ustedes. Hagan esto. En memoria. De mí. Hoy Señor. Te recordamos. Señor. O como en casa espiritual. Recordamos el sacrificio. Que tú hiciste. En la cruz. El cual nos da. Victoria. Sobre la oscuridad. El cual nos da. Victoria. Sobre las tinieblas. Y el cual nos permite. Pararnos firmes. En la verdad. De que Cristo. En nosotros. Es esperanza. De gloria. Dice. Hagan esto. En memoria de mí. La misma manera. Tomó en sus manos. La copa de vino. Después de la cena. Y dijo. Esta copa. Es el nuevo pacto. Entre Dios. Y su pueblo. Un acuerdo. Confirmado. Con mi sangre. Hagan esto. En memoria de mí. En todas las veces. Que beban. Puede tomar del pan. Ahí donde está. Coma del pan. Entendiendo la revelación. De que cada vez. Que usted. Come de ese pan. Cristo. Está entrando. En su vida. Él. Está llenando. Todo su ser. Está sanando. Está sanando su mente. Está trayendo sanidad. Está trayendo liberación. Del temor. De opresión. Él está liberándote. En este momento. Y a la misma. Vez. También puedes tomar. El vino. Que representa. La sangre de Cristo. Derramada. Hasta la última gota. Por el perdón. De los pecados. Y hoy. Tenemos conexión. Con Dios. Por ese sacrificio. Solamente. Es por el sacrificio. De Cristo. Que tenemos conexión. Con Dios. Y te damos. Gracias Señor. Por el sacrificio. De la cruz. Gracias Señor. Te bendecimos. Y si hay alguien. En este lugar. Que nunca le ha abierto. Su corazón a Jesús. Y este es el momento. En que quiere. Comenzar. A seguir. Una vida. Con Jesús. De pronto. Estabas apartado. Y hoy entendiste. Que solamente a través de Jesús. Tienes vida eterna. Te voy a pedir. Que es donde está. Levanta tu mano. Si eres tú. Levantas tu mano. Si eres tú. Si hoy. Quieres entregarle. Tu vida a Jesús. Si hoy quieres. Reconocer. Que eres pecador. Y que necesitas. Un salvador. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Bien alto. El Señor. Va a entrar en tu vida. El Señor. Va a cambiar. Tu realidad. El Señor. Va a bendecir. Tu familia. El Señor. Va a hacer cosas. Poderosas en ti. El Señor. Quieres simplemente. Una vida entregada. Una vida entregada. Y si eres tú. Levanta tu mano. Como una señal de entrega. En el nombre de Jesús. Padre. Gracias Señor. Por cada corazón. Por cada mente. Por cada persona. Que llegó a este lugar. Declaramos que salen de aquí. Llenos de ti Señor. Declaramos protección Señor. Declaramos vida eterna. Declaramos bendición. Sobre cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video